Lamentablemente tenemos que dar una mala noticia. Falleció Humberto Martínez Mesa, hijo del recordado conductor de esta casa televisora, Humberto Martínez Morosini. Fue su hermana Marisol Martínez quien dio la noticia a través de sus redes sociales despidiéndose amorosamente de su hermano, quien también estuvo en Panamericana Televisión como narrador de noticias. De nuestro matutino Buenos Días Perú, mediante un post en Facebook compartió unas imágenes con él y señaló que quiere recordarlo así, con esa inmensa sonrisa. Por supuesto desde Panamericana Televisión nuestras más sentidas condolencias a su familia. Son espectaculares.